El promotor de Vox, Bob Arum, dio a conocer que el filipino Manny Pacquiao llegó a un acuerdo para pelear el próximo 2 de mayo en el MGM contra Floyd Mayweather Jr. Según el promotor, los representantes del norteamericano están de acuerdo con los términos, pero no han obtenido la aprobación del pugilista. Que va a señalar que en esta espectacular función, el precio de los boletos costaría 5 mil dólares y se espera recaudar cerca de 40 millones de dólares. Bob Arum declaró que el filipino ya firmó todos los puntos de la negociación, solo se espera la firma de Floyd Mayweather Jr. Es importante destacar que esta pelea ha sido esperada mucho tiempo por los aficionados al boxeo, en donde se va a conocer quién es el mejor pugilista libra por libra. Por último, el promotor destacó que en caso de cerrarse la pelea contra Pacquiao y Mayweather, buscarán otra fecha para la posible pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Miguel Cotto, pues también querían que fuera el 2 de mayo de este mismo año. Para MGM Deportes, Alan Pacheco.